Y aquí no tenemos miedo Y aquí no tenemos miedo Siempre fuimos fuertes De donde me venga abajo Mírame, aquí estoy ¿Tú qué hiciste? Vida en la cárcel Y aquí no tenemos miedo Estoy aquí ¿Qué hiciste tú? Quiero tener más miedo Va a dejar que te imagine No me quiero echar pa' atrás Quiero mirarte a los ojos Pa' poderme enamorar No digas que tengo cuentos No digas que estoy llala Anda, ponte en mis zapatos Y háblame de libertad 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 Siempre fuimos fuerte. Siempre fuimos fuerte. Siempre fuimos fuerte. Siempre fuimos fuertes Tú no te me vengas abajo Siempre fuimos fuertes Siempre fuimos fuertes Tú no te me vengas abajo Mírame, aquí estoy ¿Tú qué hiciste? Vida en la cárcel Y que no tenemos miedo Estoy aquí, ¿qué hiciste tú? Y que no tenemos miedo Pa' dejar que te imagines No me quiero echar pa' atrás Quiero mirarte a los ojos Pa' poderme enamorar No digas que tengo cuentos No digas que estoy chalada Anda, ponte mi zapato Y háblame de libertad Háblame de libertad Mami, háblame de libertad Háblame de libertad Mami, háblame de libertad Siempre fuimos fuerte Siempre fuimos fuertes Siempre fuimos fuertes Tú no te me vengas abajo Siempre fuimos fuertes Siempre fuimos fuertes Siempre fuimos fuertes Siempre fuimos fuertes I feel pale Háblame de libertad Siempre fuimos fuertes Fices